apreciados autores muy buenas tardes bienvenidos a esta primera semana de nuestro proyecto es una semana que hemos estado esperando ya por mucho tiempo estamos muy animados hoy damos inicio a este programa y pues bueno con la ayuda de ustedes como se los hemos dicho estamos seguros que va a salir muy bien en esta semana uno recuerden todos que la misión es establecer el contacto con las instituciones para que hacemos este contacto fundamentalmente para darles a conocer el programa de fortalecimiento nos parece súper importante resaltar las bondades los beneficios los diferenciales de este programa recuerden ustedes que por ejemplo una de las cosas más importantes es que esto no corresponde a un programa de capacitación tradicional si seguramente pues no es la primera vez que se haga este tipo de cosas pero si queremos enfatizar en que no es la capacitación digamos como manera de diplomado que suele hacerse vale es una capacitación que tiene un diferencial muy importante y es atender a condiciones de flexibilidad de respeto a los tiempos de los participantes de ajuste y sobre todo de una intencionalidad muy clara de presentarles la información clave en muy poco tiempo y por eso hemos decidido basarnos en los principios del micro aprendizaje por otra parte también resaltarles que es una propuesta gamificada una propuesta en la que ellos van a ir acumulando rubíes y ganando insignias a medida que avanzan esto con el ánimo de motivarlos con el ánimo de que se sientan en un entorno diferente al que suelen estar con el ánimo de que ellos mismos vean la experiencia de la emoción de avanzar de la emoción de lograr un objetivo más de ganar pues justamente una insignia a medida que avanza en cada una de las fases del proceso entonces queremos pues invitarlos a que esta sea una semana como ya lo hemos dicho una semana en la que logremos hacer contacto con la institución pero sobre todo que lo queremos tener la mayor cantidad de información posible sobre las condiciones en las que están sobre los intereses que tienen sabemos que hay algunos casos en los que va van a incorporarse nuevos participantes de la institución por favor tomen muy buena nota de sus detalles de que es que participantes están esperando tener recuerden también que esta semana tenemos los siguientes momentos clave el primero es hoy a las seis de la tarde un momento en el que vamos a hacer el encuentro de inicio del programa y a través de un espacio en que tiene un minuto destinado para este tipo de momentos de situaciones a través de un minuto radio vamos a hacer la apuesta porque además el programa se transmita en distintos medios en distintas redes sociales en este encuentro les vamos a conocer a los directivos estas expectativas y pues por supuesto la idea es que ustedes durante la semana puedan reforzar los elementos clave del encuentro de hoy lo segundo segundo momento hoy dos súper importante en esta semana que logremos establecer el contacto con la institución que ellos sepan que pues cada uno de los tutores es compañero en este viaje y recuerden ustedes que solo por este mes las personas que no tienen asignada institución van a tener la función de cotutores vale el tercer momento súper clave de esta semana es lograr que las instituciones los participantes accedan a la prueba de entrada ya en este momento pueden ingresar a la plataforma van a encontrar mucho más completa la plataforma pero sobre todo en recordar que los cursos los micro cursos los nano cursos las video cápsulas van a ir publicándose semana a semana hasta que las completemos y en ese momento ya los líderes podrán acceder a distintos pues en la micro cápsula que quiera pero en principio van a ir siendo publicadas de acuerdo a los temas clave de la semana esos son los objetivos fundamentales caracterizar muy bien les vamos a compartir en este mismo espacio una herramienta que se denomina el mapa de empatía para quienes de pronto ustedes quieran utilizarlo pues lo pueden tener como una herramienta si no pues si recordar algunos aspectos clave de esa caracterización es muy importante tener presente cuántas personas de la institución van a participar qué cargos tienen cuántas están ya registradas en el listado que ustedes tienen y cuántas de estas personas y quiénes no para que tengamos ese esa información también dónde está ubicada la institución es importante que ustedes lean sobre la institución tanto tutores como cotutores lean la información que hay disponible en la web y ojalá si es posible que les compartan información sobre la institución esta semana mucho mejor para que apropien al máximo pues esa ese contenido y que tengamos muy importante también en el radar cómo se han venido comunicando cómo son los niveles de conectividad que tienen porque esto también nos va a ayudar a tomar decisiones frente a la propuesta si logran identificar retos no por ejemplo que algún participante diga pero nosotros no nos vamos a poder conectar en tales horas esa es otra cosa muy importante que logremos esta semana definir cuándo van a poder conectarse cuando en qué horarios les va a quedar más fácil trabajar para que a partir de eso también podamos tomar decisiones la próxima semana ya empezamos a trabajar mucho más en plataforma y por supuesto pues para que esta semana puedan entrar a la prueba de acceso la prueba de entrada perdón es muy importante garantizar que los participantes inscritos en el listado que se les envía tengan los usuarios prueben en el ingreso a los usuarios con sus usuarios y contraseñas y si llegará a haber algún problema pues inmediatamente lo reportamos para corregir así que bueno les deseamos muchísimos éxitos esta semana es que sea una semana llena también como lo hemos dicho de optimismo de buenos y los desafíos que se presenten aquí está el equipo para apoyarlos a ustedes para ayudarles en lo que necesitemos y recuerden ustedes también que tenemos la comunicación directa con nuestros coordinadores así que por favor mantengan el contacto directo con sus coordinadores de cualquier novedad cualquier situación cualquier duda que tengan es sobre el programa mismo sobre los contenidos sobre el contacto sobre la caracterización en el espacio les dejamos también algunas preguntas que es clave que tengamos en el radar con relación a las instituciones excelente semana nos vemos el próximo lunes con las indicaciones de la semana 2 y recuerden por favor al finalizar esta semana hacer el balance con sus coordinadores que se logró que no se logró y cómo lo vamos a nivelar muchos éxitos adiós